...de lo que podrá ser la temporada para las Águilas Blancas con el hashtag UT vs. AB de las Águilas Blancas. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Y bueno pues, así también estaremos dando de qué hablar. Y bueno pues, si quieren hablar de algo o de alguien, hay que buscar al jugador del partido. Vendrá el intento del punto extra. El centro es bueno y la patada también, así que 46 a 0 el marcador. Y Kobe, ¿quién te gusta para jugador del partido? Híjole, para mí me ha dejado muy sorprendido por la capacidad física este número 72 en las Águilas Blancas. O sea, me parece que Juan Antonio Escobar es el jugador Under Armour del partido. Una gran actuación. Es el atleta Under Armour del día. Porque ha logrado hacer tacleadas, ha logrado como lineario ofensivo también generar buenos huecos. Un gran trabajo por parte de este hombre. Que al final es no nada más uno de los jugadores más importantes. Es el líder de este equipo y lo representa de una gran forma. Y creo que pues, lo ha hecho de una gran, gran manera este número 72. Que bueno pues, ahora con el cambio de estar también en la línea ofensiva, pues tendrá que decirle adiós a ese número 9, Juan Antonio Escobar. Pero pues, 7 más 2. Lo vemos con esa cabellera que decíamos, ¿no? De algodón, de azúcar, de chocolate. Así es. Bueno pues, ahí está Juan Antonio Escobar, el jugador Under Armour del partido. Y viene el regreso cruzando la 30 hasta la 38. ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto!